Tienen todo el F100 con José Chico y bueno ya sabes yo soy José Ramos del canal de José Chico y bueno Hoy te voy a estar mostrando un producto adquirido en Pandawii.com en el enlace abajo está en la descripción Para que veas la página, veas sus productos, te dan algunas ofertas por ahí Al igual que bueno para que veas este dispositivo si es que te quedas con alguna duda en este desempaquetado Se trata del Blackview Alive P1 Pro, un teléfono 4G que cuenta con sensor de huella Y bueno para el precio y para que sea un teléfono chino el sensor de huella pues bueno puede sonar algo interesante Algo curioso para ti déjame decirte que esta parte ya sabes donde muestro la cara y te digo que voy a estar desempaquetando un producto Cuando ya lo desempaqueté pues esta parte pues ya la hago cuando pruebo un poco el teléfono Y déjame decirte de una vez que el desbloqueo con huella funciona bastante bien en este teléfono Lo vamos a estar viendo más a fondo en el revisado claro y este es el unboxing Sin nada más que decir te invito a que quieras saber el video muchas gracias por tu apoyo Empezamos con el video Y bueno amigos pues empezamos con el desempaquetado Vamos a hacer aquí con el cuchillo hacemos un pequeño hoyo nada más para aflojar Ok Ahora sacamos la caja La caja bastante grande me imagino que la caja del teléfono también debe de estar grande para que la caja esté así Ok libero por acá un poco Subo, subo, subo Efectivamente la caja del teléfono está bastante grande Creo que es la caja más grande del teléfono que he visto en mi pequeña carrera de YouTube Nunca había visto una caja tan grande Vamos a usar el cuchillo aquí también verdad Porque ustedes saben que a mí me gusta usar el cuchillo Vamos a usar lo más que se pueda Aquí contamos con un Quick Start por parte de Panda Wheel Eso se agradece bastante Recuerda que el enlace del producto va a estar en la descripción Ok contamos con la caja Y al parecer ya está como que medio abierta Ok Black View Es el Alive P1 Pro Contamos con este bonito sticker Y viene con este sello Que pues vendría siendo el detector de huella de dactilar El Fingerprint Scanner El diseño en la caja también se agradece como siempre Y bueno un poco de especificaciones Cuenta con Android 5.5 pulgadas HD Cuenta con el Hot Note que estuvimos realizando en el Cubot también Cuenta con una cámara de 3 megapíxeles Y 2 GB de RAM y 16 de ROM Y bueno pues aquí ya tenemos otro cambio de toma Para tener un mejor ángulo de vista De lo que vamos a estar desempaquetando Contamos con la caja con un interior negro Aquí contamos con el teléfono en sí Nos lo pusieron al revés Este ni modo ni modo ni modo Abramos el teléfono bastante ligerillo Primeras impresiones Vamos a ponerlo por un lado Vamos a ver más con qué cuenta la caja Contamos con el cargador Que viene pues enrollado de una manera bastante distinta Contamos con el adaptador Que pues es en su forma europea Se ocupa un adaptador Sin embargo pues bueno si tienes cualquier otro cargador Nada más usas el micro USB USB a cualquier cuadrito O pues cargas tu teléfono con cualquier otro cargador Y contamos con los audífonos Que déjame abrirlos Ok aquí están los audífonos Hay personas que para cual los audífonos son algo importante Y pues bueno estos son bots Son adentro del oído Se ven bien Sin embargo se sienten de estos audífonos económicos Y bueno pues en esta parte de la caja También contamos con otra cajita Donde pues bueno vamos a abrir Si son instructivos o que es esto Ok ok Fingerprint start Esta es como una guía rápida Para empezar a usar el detector de huella Contamos con pues más manuales Al igual que bastantes generosos Bueno la verdad es que bastantes de las marcas chinas Ya utilizan una mica en su teléfono O mandan una mica Contámonos aquí con la mica Y por supuesto pues bueno Esta pequeña carcasa de goma Sabes Que no le ve mucha protección Pero bueno es mejor a nada De primeras impresiones quedé muy satisfecho Me recuerda bastante un Samsung Galaxy Note Por sus dimensiones Por su tamaño Al igual que la parte trasera me recuerda bastante Contamos con esta combinación de colores blanco con dorado Este dorado champaña Que me recuerda bastante al iPhone 5 Puerto micro USB por la parte de arriba Junto con el jack Botones de volumen en la parte izquierda del dispositivo Botón de incendio y apagado en la parte derecha Y por supuesto Cocinas en la parte inferior del dispositivo Como ya te voy a imaginar El teléfono es 4G Por lo tanto promete mucho Y más para aquellos teléfonos que son chinos Espero que te haya gustado el video de ese empaquetado Ya sabes que yo soy José Ramos Y te veo en revisado Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!